Ante ti me he postrado hoy Contemplando todo tu amor Cierro mis ojos y pienso en ti Tomas mis manos y estás aquí En mis hermanos que buscan de ti Iluminas cada paso que doy Y me envuelves en tu calor Me purificas y me das de tu cuerpo Beber tu sangre es un honor Te llevaré por siempre en mi corazón Bendíceme Señor Ante ti me he postrado hoy Contemplando todo tu amor Cierro mis ojos y pienso en ti Tomas mis manos y estás aquí En mis hermanos que buscan de ti Iluminas cada paso que doy Y me envuelves en tu calor Me purificas y me das de tu cuerpo Deber tu sangre es un honor Te llevaré por siempre en mi corazón Te llevaré por siempre en mi corazón Bendíceme Señor 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 Gracias.